Muy probablemente muchos de ustedes alguna vez se han medido la frecuencia cardíaca o latidos por minuto con un reloj digital, un dispositivo electrónico o tal vez un pulsoxímetro y se han encontrado con la frecuencia cardíaca alta o tal vez baja y ustedes se preguntan, ¿será acaso esto una enfermedad? ¿Qué le está pasando a mi corazón? ¿Existe alguna razón fisiológica para que ocurra esto? Soy el Dr. Ricardo Freile, cardiólogo clínico y hoy les voy a estar hablando cómo entender esa variación de sus latidos o pulsaciones y qué explicaciones tiene para que ustedes puedan conocer mucho más su corazón Si quieres saber esto y muchas otras cosas más interesantes te recomiendo quedarte hasta el final del video Así que, ¡vamos! Y vamos a comenzar hablando ¿Por qué se altera mi frecuencia cardíaca? Y primero yo quiero que ustedes entiendan que los latidos que uno los cuenta en un minuto normalmente van entre 60 a 100 Ese es el promedio estandarizado Pero existen personas que pueden tener un poquito más bajo o un poquito más alto según su altura, su sexo Es importante que ustedes sepan qué la edad modifica los valores o rangos Esto que yo les digo es un promedio de un adolescente a adulto Pero, en niños, mientras más pequeños, latantes, escolares su frecuencia tiende a ser más alta y eso va arreglándose, por así decirlo, madurando durante la edad Y los cambios posturales también la modifican Cuando ustedes están acostados normalmente el volumen de sangre está en una posición específica pero cuando yo me paro ese volumen de sangre se redistribuye y rápidamente nuestro sistema nervioso central o el sistema nervioso autónomo hace cambios para mantener un buen flujo de sangre y eso genera aumento de los latidos en pequeños valores Que si se pasa eso, pudiera ser una disautonomía y hay un video en donde yo les explico qué son esto de las disautonomías Bien, ahora Otra cosa que quiero que sepan es que la frecuencia cardíaca varía a lo largo del día Nunca está en el mismo valor Tenemos un valor promedio Tal vez tú tendrás 70 Yo tengo promedio 60 Otro tendrá 80 Pero esta de aquí Desde que nosotros nos levantamos va cambiando entre estos rangos a lo largo del día Y tal vez si hago ejercicio hago algún trabajo aquí un estrés o alguna condición de las que vamos a ver puede pasar este umbral subir a 110, 120 Pero luego rápidamente si todo está bien regresa a la normalidad y se mantiene fluctuante hasta que uno llega a la hora del sueño en la noche y cuando duerme lo normal es que ya vamos a ver que el reposo comienza a hacer que baje la frecuencia cardíaca esto por acción del sistema nervioso autónomo y normalmente cuando ya nos vamos a levantar otra vez suben las catecolaminas o adrenalina y aumentan nuestra frecuencia para de nuevo volver a la normalidad Esto es lo común que ocurre a lo largo del día así se comporta y también esto ocurre con la presión arterial Entendiendo esto que nuestra frecuencia se modifica por diferentes variables vamos a ver cuáles son esas variables que lo pueden enlentecer o que lo pueden acelerar y cuáles pueden ser enfermedades y cuáles no Y las primeras que vamos a hablar es cuáles provocan que bajen mi frecuencia cardíaca que mis latidos estén por debajo de 60 Y la primera y que acabo de mencionar es el reposo cuando nosotros nos acostamos estamos descansando tranquilos relajados por eso eso ayuda para bajar la frecuencia cardíaca el sistema nervioso vagal que es el contrario al simpático adrenalina hace que nuestros latidos comiencen a disminuir bajar pueden llegar a 50 algunos en el sueño llegan hasta 40 y en deportistas de alto rendimiento sus latidos son mucho más lentos en reposo en reposo estando despiertos pueden estar en 55 50 yo la tengo en 60 hago bastante deporte pero no soy de alto rendimiento y al momento de dormir pueden llegar a 35 30 y eso es ser normal muy bien mientras no tengan ningún síntoma eso es normal porque tiene un estado vagal más aumentado en las personas deportistas y por eso yo siempre les recomiendo el ejercicio cuando tienen muchas taquicardias dependiendo del tipo de taquicardia que tengas el frío si usted está en un ambiente congelado que va a ser esto de aquí por la parte metabólica bajar la frecuencia cardíaca porque necesitamos consumir menos ya que todo lo que es frío baja las funciones orgánicas y la homeostasis y además por la vasocontricción que es lo que hace el cuerpo contrae las arterias de las extremidades distales donde no se necesita mucha sangre y la centraliza a los órganos más importantes cerebro corazón y riñón y la frecuencia cardíaca tiende a bajar con el frío por otro lado tenemos los fármacos medicamentos comunes como son medicamentos para utilizados en cardiología como se llaman los beta bloqueantes ustedes habrán escuchado el atenolol carbedilol nebivolol bisoprolol son algunos de ellos o los calcio antagonistas como se llaman el dildiacen o el verapamilo estos medicamentos actúan directamente a nivel de la conducción eléctrica y hacen que el corazón lata más lento probablemente ese efecto lo utilizan tal vez para mejorar alguna enfermedad del corazón no es obviamente para hacer algún daño por otro lado las enfermedades cardíacas del sistema eléctrico y aquí les pongo también la edad avanzada ¿por qué? nosotros entendemos que con el envejecimiento diferentes partes del cuerpo se van por así decirlo desgastando degenerando como los huesitos las articulaciones el sistema de conducción eléctrica le ocurre lo mismo en el corazón comienza a degenerarse y por eso yo también les hablé en un video de electrocardiograma y cosas que aparecen comienza a haber bloqueos de primer grado bloqueos de rama eso significa que ya ese sistema eléctrico está envejeciendo y pueden en estas personas de edad avanzada bajar la frecuencia cardíaca y en ellos mismos comúnmente aparece bloqueos de segundo tercer grado bloqueos avanzados algunos teniendo síntomas y requiriendo colocación de un marcapaso entonces considerar estos puntos que estos sí son por enfermedad y el hipotiroidismo la baja de la hormona tiroidea yo les digo que la hormona tiroidea algún día haré un video de esto de acá es como la gasolina en el cuerpo ok si tú le quitas gasolina al carro comienza a irse apagando todo más lento lo mismo ocurre con el cuerpo la baja de la hormona tiroidea pone todo más lento la frecuencia cardíaca estreñimiento uno anda más aletargado siente más frío entonces puede ser una condición también alguna enfermedad y a veces todo el problema está en mejorar la hormona tiroidea entendiendo estas condiciones y cuando yo tenga la frecuencia cardíaca baja a veces vale hacerme alguna de estas preguntas y si no encuentro respuesta obviamente buscar al especialista para saber si hay alguna condición patológica que esté llevando a bajar mis latidos y esto ver si necesariamente es de gravedad no todos latidos lentos es de gravedad siempre yo les digo latidos lentos o acelerados con síntomas sin síntomas ante la duda busca el especialista pero no te hace correr tanto bien ahora si te está gustando este video y estás aprendiendo mucho porque tu corazón se pone a veces por así decirlo medio loco o se sube o se baja y te está gustando ya sabes dejar en la zona de me gusta compartir este video darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los otros de los otros que estaré subiendo y si te ha agradado puedes poner en el botón de unirse para ser miembro del equipo de CardioFan ok bien ahora vamos a hablar de qué factores en cambio me aceleran la frecuencia cardíaca esto es algo que a muchos nos pone nerviosos ver que nuestros latidos se bañan por arriba a veces a algunos les palpita el pecho bien la taquicardia que es latidos por encima de 100 promedio puede ser ocasionado uno por ejercicio cuando nosotros aumentamos nuestra actividad física aumenta el consumo de oxígeno nuestros músculos necesitan más flujo sanguíneo y por lo tanto el corazón dice aceleremos nos mandemos más sangre por eso aumenta la frecuencia cardíaca esto es normal que aumente muchos latidos para la cantidad de ejercicio que estoy haciendo puede ser que estoy desacondicionado físicamente o tal vez tengo una enfermedad que hace que mi corazón demasiado rápido para lo que yo estoy haciendo pero por eso hay pruebas si es que es necesario para comprender si ocurre algo de esto de acá emociones y estrés si yo estoy preocupado he dormido mal estoy ansioso todo eso en mi cerebro descarga inmediatamente por todo el sistema nervioso central adrenalina en mis suprarrenales también y eso acelera la frecuencia cardíaca es una respuesta inmediata de mi cerebro a mi cuerpo que le manda una señal y le dice hey algo está pasando resolvámoslo y mientras tanto mi corazón se pone agitado hasta que no resolvamos o mentalmente nos tranquilicemos y esto es algo que a muchos les puede ayudar a comprenderlo calor y pérdida de volumen si yo estoy en un ambiente muy caliente mis arterias se dilatan todo lo contrario al frío aumenta el flujo sanguíneo el corazón tiende a acelerarse por eso muchos pacientes que tienen o muchas personas que tienen enfermedades cardíacas delicadas no es bueno estar en muchos ambientes calurosos porque agitas más al corazón yo siempre les digo que les recomiendo un ambiente normal fresco y la pérdida de volumen si estás deshidratado no tomas buena cantidad de líquidos peor aún si tienes un sangrado o alguna condición o estás perdiendo por ejemplo en el tubo digestivo y eso te está llevando a anemia vas a tener latidos acelerados para tratar de compensar esa pérdida de volumen el corazón lo que hace es mandar porque siente que falta medicamentos y sustancias unos fármacos muy comunes que aumentan la frecuencia cardíaca son los broncos dilatadores principalmente como es el salbutamol para las personas asmáticas cuando utilizan estos chiguetes algunos de ellos estimulan que se abran los bronquios pero también aumentan la frecuencia cardíaca entonces pueden sentir un poquito de taquicardia palpitaciones pero es el efecto transitorio del medicamento cafeína algunos no todos hay algunos que no les hacen nada en la frecuencia cardíaca la cafeína sobre todo cuando ya están acostumbrados y la nicotina como por ejemplo el cigarrillo o tal vez reemplazos de nicotina vapors parches estimulan la frecuencia cardíaca y entonces esto se puede poner un poquito molestoso y yo siempre les digo no es bueno a largo plazo tener mucho tiempo la frecuencia cardíaca constantemente elevada es como un motor de un carro que cada rato lo tienes acelerado se va a gastar más rápido más o menos la analogía que les hago bien enfermedades enfermedades todo proceso inflamatorio infeccioso cualquiera de ellos va a liberar sustancias inflamatorias y esas sustancias inflamatorias generan una respuesta orgánica en el cuerpo que aumenta la frecuencia cardíaca es una respuesta común porque el cuerpo está con alguna condición y lo que hace el corazón es darle sangre para tratar de movilizar todo para recuperarnos más rápido es una respuesta inmediata anemia si estoy bajo de glóbulos rojos tiene que compensar el corazón con aumento de la frecuencia o enfermedades cardíacas propiamente cualquier cardiopatía o arritmia puede acelerar mi frecuencia cardíaca ya por un problema cardíaco per se y aquí siempre importante en enfermedades hablar de la fiebre toda persona con fiebre la frecuencia cardíaca sube acuérdense la temperatura fiebre ok ahí va la lógica entonces si uno tiene fiebre inicialmente puede ser puede provocar aumento de la frecuencia cardíaca y cuando baja la fiebre ves que los latidos bajan entonces no es por arritmia no es que tienes algo malo sino es mi corazón está compensando este proceso inflamatorio infeccioso y por último el hipertiroidismo les mencioné el hipotiroidismo baja pero el hipertiroidismo sube la frecuencia cardíaca y va a provocar como que tenga mucha gasolina se incendia en mi cuerpo y todo esté acelerado por eso uno está tembloroso agitado pueden tener diarreas aumentan los latidos sube la presión bien es todo lo contrario al hipotiroidismo y con este video que yo creo que les va a ayudar a muchos a comprender un poco más su corazón y también yo siempre les recomiendo no sobre monitorizarse porque a veces genera más angustia y más preocupación y se vuelve después un círculo vicioso en la cual la ansiedad de verme a cada rato un aparatito me va a provocar que mis latidos estén acelerados pero más por miedo así que si ya sabes tu condición no te sobre monitorices guárdalo en el cajón y sigue los consejos de tu médico para que conociendo mejor tu salud puedas estar mucho mejor y esto fue hablando sobre las alteraciones de la frecuencia cardíaca taquicardia bradicardia ¿has tenido alguna de estas molestias? ¿algunas de estas cosas aquí que mencioné te ha pasado? pues hámelos a ver en la zona de comentarios para aprender y poder ayudar también a otros si te gustó y quieres aprender otros videos cortitos sobre el corazón te recomiendo buscarme en mis redes sociales como doctorricardio en tiktok y en instagram también si tienes tus exámenes tienes dudas no te han explicado bien qué le pasa a tu corazón y quisieras un poquito más una asesoría y comprender mucho mejor puedes buscarme aquí en doctorricardofreyle.com para tal vez una consulta presencial si estás donde yo vivo o una videoconsulta para darte la ayuda necesaria y sin más esperando que hayas disfrutado este video y que haya ayudado mucho no te debes olvidar que esto es lo que tu corazón necesita